Gracias, buenos días. Seguimos acá desde la cárcel de mujeres, ubicado en Támara, en Francisco Morazán, dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Acá todavía hay personas, familias de las privadas de libertad que están a la espera, están a la espera de que salgan las autoridades. Ya hemos conocido varias identidades de las personas que han muerto, pero ellas todavía no reciben oportunidad para tener una comunicación con las privadas de libertad que han quedado al interior. Vamos a tratar de hablar con algunas madres que no durmieron, se quedaron aquí, ¿verdad? Quedaron en vez de toda la noche. Sí, pongamos ahí a la cámara. Todas las noches se quedaron acá a la espera de información. En la espera de información porque no nos dicen nada, ni de las que están bien, ni de las que están mal, las que no salieron a la lista, no nos dicen nada. Y como madres, pues, familias, hermanas, están preocupadas por las que están también adentro. Correcto. Estamos preocupadas porque estamos aquí, estamos desveladas, no hemos dormido bien, ¿verdad? Tampoco hemos comido bien porque es mentira que vamos a comer bien sabiendo esta situación que hay aquí, ¿verdad? Entonces, lo que pedimos, ¿verdad? Que nos den información, por favor, un listado, ¿verdad? De las que están bien, de las que están mal, para uno estar bien también, ¿verdad? Porque mientras no le den información a uno, uno no está bien, siempre uno está en la espera. Bueno, comprendemos. ¿Usted también aquí, aquí durmió, aquí? ¿No han pegado ojo acá, como decimos popularmente? Aquí estuvimos, aquí estuvimos. Bueno, yo vine ayer en la tarde, ya casi seis y media vine, porque yo vengo de Choloma. Y aquí amanecimos, sin ninguna información. ¿No ha podido hablar con su hija? No, no, no hemos podido. Y hemos pedido información ahí y tampoco, no nos han dado información. Solo nos dicen que veamos las listas que han mandado, pero ahí no sale ella, ni tampoco, ni en las heridas, ni en las que salen fallecidas. Pero de igual manera, si ella está bien, pues yo quisiera saber de que en realidad está bien, pero... ¿Hace cuántos años está su hija privada de libertad? Ella va a cumplir dos años. Sí. Ajá, y viene desde Choloma y todavía no recibe ningún dato. No. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades penitenciarias? Bueno, pues que no tenga una información, que eso, que es lo que nosotros esperamos, para irnos tranquilas para nuestras casas y regresar, pues, con nuestra familia también, que la hemos dejado solas también. Y, pues, ya así, sabiendo de que ellos están bien, pues, uno ya se va tranquilo. Bueno, muchas gracias. Miren, las madres de las privadas de libertad, ¿usted también quedó acá durmiendo? Aquí dormimos, tengo una hermana ahí presa. Queremos saber del módulo 2. Del módulo 2. Y no hay información, no les dicen nada. Nada, no les han dado información. Ni anoche, ni horita. Los levantamos a las 5. Y no aparece ni en los listados de las que hayan dado fallecidas ni heridas en el hospital. Nada, no aparece. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Ella se llama María del Carmen Zúñiga. María del Carmen Zúñiga, para también tener un banco de datos y recolectar información de las que están dentro. Tiene 53 años. 53 años tiene ella. Y tiene 8 años de estar presa. Ya casi cumple la condena. Ya, ella. ¿Cuántos años tiene la sentencia? 18. O sea, que ella está próxima, porque creo que dos, tres años más y puede gozar de la preliberación condicionada. Nada, nos han dicho eso que queremos nosotros para ir. ¿De dónde son ustedes originarios? De Juantivo, el porvenir. ¿El porvenir? Ok. Bueno, vamos a seguir a la espera, ¿verdad? Y ojalá que las autoridades salgan a dar información. No, y vamos a esperar otro ratito. ¿Y su hija cuál es el nombre? Helen Judith Cerro Sánchez. También para ir teniendo nombres de las personas y buscar los datos y realmente brindar información, porque no pueden tener a la familia con esta preocupación acá en este centro penal donde estamos ubicados, en Támara, donde estamos dándole seguimiento junto a Gerson. Acá el desplazamiento ya es meramente tema de seguridad y tema de incertidumbre por saber cuál es el estado de salud, porque las personas que fallecieron calcinadas será un poco más tardado el proceso de la identificación. Y es por ello que las madres no se van de aquí. Acá hay madres de todo el país, recordemos, una mujer se encuentra acá en Támara, precisamente. Vamos a seguir junto a Gerson López, recabando datos, recabando información, testimonios de todo lo que aquí ocurre en la zona cero. A esta hora de la mañana con ustedes al estudio. Gracias Alex Cáceres, ya vamos a hacer un nuevo contacto con ustedes.